Bueno, muy bien, continuamos con más información. Usted vio que en esta parte norte de Punilla, ayer, por la siesta más que todo, Capilla del Monte, la cumbre, hubo cortes de luz programados, así que nosotros lo habíamos anunciado por las redes sociales prácticamente a último momento cuando nos habían avisado desde EPEC. Pero ahora me devolvió un audio el jefe de EPEC acá de esta zona, Seno Sánchez. Quiero compartir justamente esta información con todos ustedes. Hola Sergio, no, no, para hoy no tenemos programados cortes. Y los cortes de ayer fueron en Capilla del Monte total por intervención en la estación transformadora sobre la barra de 13,2 kilovolt. Había que hacer algunos mantenimientos y retoques ahí en la estación transformadora. El corte duró una hora, de 14.30 a 15.30 aproximadamente. Y en la cumbre, el corte programado... Bueno, a ver, si retomamos el audio. La cumbre, el corte programado era de 14 a 17 y fue por poda en la zona de Cruz Chica y Cruz Grande. Esas han sido las intervenciones que tuvimos ayer con respecto a los cortes programados de servicio. Todo en media tensión. Bueno, gracias al jefe de EPEC de la cumbre, que también es jefe de EPEC de Capilla del Monte, donde hubo cortes programados por los motivos que él ya mencionaba. Vamos a esto que también les había comentado al principio del programa que íbamos a tener, por lo menos algunos minutos de lo que fue este inicio, esta introducción, de la conferencia de prensa convocada por la municipalidad de la cumbre. Estuvimos algunos medios de comunicación invitados a escuchar, a preguntar. El tema de la investigación sobre el registro civil, donde, según las palabras del propio intendente, había irregularidades, es por ello que se decidió este periodo de investigación, que está siendo, justamente valga la redundancia, investigado por la propia municipalidad. Y la encargada de ello es la propia asesora letrada, la doctora Fernanda Valente. Esto nos contará esta parte. Soy Fernanda Valente, asesora letrada de la municipalidad de la cumbre. Y hemos decidido llamar a los medios un poco para aclarar y llevar un poco de tranquilidad y ser objetivos y responsables en la información, sobre todo, porque, bueno, cualquiera de nosotros accede tanto a las redes sociales como a los medios y se han tergiversado bastante los hechos y se han falseado también los hechos. Entonces, el objetivo era ese, llevar información y aclarar los procedimientos, sobre todo, que se están llevando a cabo desde el municipio, con relación a lo que todos conocen que ha sucedido con el registro civil de acá de la cumbre. En primer término, quiero aclarar que no hay, no hubo, ni habrá, por lo menos, que es lo que la noticia que nosotros tenemos, intervención alguna del registro civil. El registro civil solo puede ser intervenido por el registro civil Córdoba, digamos que es de quien depende el registro civil de la cumbre. Y, digamos, para que haya una intervención tiene que haber un acto administrativo, es decir, una orden, el jefe, ustedes saben que el registro civil depende del Ministerio de Finanzas de Córdoba, tendría que haber habido una resolución o un decreto, o un, perdón, una orden, en la cual se ordene esa intervención. Eso no existió. Lo que sí tenemos, a pedido del Intendente, han enviado el apoyo de dos agentes del registro civil Córdoba para capacitar a las nuevas personas que hoy están a cargo del registro civil aquí, en la cumbre, que es el señor Sergio Muñoz y la señora Luna, Laura Luna. Son empleados de la municipalidad. Son empleados de la municipalidad, exactamente. Bueno, aclarando esto, digamos, de que no hay ninguna intervención, esto arranca con algunas, cómo comienza el tema, particularmente con el tema del registro civil. Nosotros habíamos, había llegado a conocimiento del Intendente, particularmente por dos personas, que no voy a dar los nombres, por supuesto, con algunos reclamos sobre demoras, uno en el tema de la expedición de una partida, y otro con un trámite, que no recuerdo cuál es, que había habido demoras respecto de lo normal o lo que se considera habitual que tiene que salir esa tramitación. A raíz de esto, el Intendente toma conocimiento de esto y se comunica con Nancy Moreno, que es la jefa del registro civil Córdoba, que sí, efectivamente, le ratifica que hay demoras en varias cuestiones del registro civil. En razón de eso, obviamente, la jefa del registro le dice, bueno, ustedes administrativamente hagan lo que tengan que hacer. Eso fue lo que genera el dictado del Decreto 43-2023, que es en el que el Intendente ordena la investigación administrativa y aparta de manera preventiva a las dos empleadas que estaban, una, la señorita Díaz y la señora Ochoa, las aparta del cargo a los fines de poder llevar adelante la investigación, porque, lógicamente, hacer una investigación con las personas investigadas dentro del recinto que hay que investigar es un poco complicado. Y esto no es porque se le ocurrió al Intendente, es el procedimiento que está previsto en el Estatuto del Empleo Municipal, que es de donde yo tengo que sacar el procedimiento para hacer una investigación administrativa y o un sumario administrativo. En efecto, lo que pasó, y es importante recalcarlo, el día que se le comunica a estas dos empleadas, estaban aquí en este despacho, con el Intendente adelante, del dictado del decreto, de que habían sido apartadas preventivamente de su cargo, ellas mismas reconocen que había demoras. Incluso la señorita Díaz trajo unos papeles que deben estar por acá, en el que había habido un tema con un DNI, que había habido una tardanza por demás, y un tema que ella reconoció de una tardanza en la expedición de las partidas. O sea, digo esto para que quede claro, digamos, cómo es el tema. Salió una nota de una periodista local, que no está presente acá, en la que dice que hubo una reunión en la que le denunciaron al Intendente, y entró una nota en la que decía que se denunciaban irregularidades con el sindicato presente y con mi persona. Eso no es cierto. No hubo tal reunión. Nunca ingresó una nota. Sí se viralizó por redes sociales. De hecho, a mí me llegó esta nota que habría sido presentada, pero que puede venir cualquiera de ustedes a presentar a mesa de entrada, porque aquí nada ingresa, sea una nota, un reclamo de un particular, de un contribuyente, incluso las notas internas de las personas que trabajamos en el municipio, todo ingresa por mesa de entrada. Entonces, pueden corroborar esto que les estoy diciendo. No ingresó nunca ninguna denuncia de ninguna persona que trabaja en el municipio, y mucho menos de Noelia Díaz, manifestando alguna irregularidad. Bueno, son los primeros cinco o seis minutos de esta extensa conferencia de prensa. Duró media hora prácticamente. Video del cual, ustedes lo pueden ver, siempre los invito, insisto, con este tema, todo el material en nuestra página y en YouTube, Canal 11 de la Cumbre. Porque es importante que usted lo escuche y vea esta conferencia de prensa, en este caso sola, estuvo la asesora letrada, acompañada por la jefa de prensa, a la cual, bueno, como decía ahí una parte de la letrada, bueno, habló mucho de Clau Cepeda, periodista hermana, que trabaja mucho acá con los temas de importancia de la cumbre, se mencionó de una publicación de Claudia que, según ellos, era errónea y con datos que, desinformando a la población, es una de las palabras, creo, que empleó la abogada. Pero es una lástima que Claudia, en esta oportunidad, no fue invitada a la conferencia de prensa. Hubiera estado bueno, ¿no?, que se lo hubiera invitado, como se lo invita en otras oportunidades. Es mucho más largo, está en plena investigación, una parte de lo que fue este problema con el registro civil de nuestra localidad, todavía no han sido llamadas a estas personas, a estas dos empleadas, para dar testimonio. Pienso que ya debería haber, ya pasó esto más de 10 días, ¿no? Me parece que hay que acelerar este tema para una mejor investigación y que sea justa la investigación, que se investigue a todos, incluso por esos famosos audios, nueve audios que todavía están dando vuelta, ¿no? Y según la palabra también de la doctora, al principio, prácticamente, de que no hay intervención alguna del registro civil. Nosotros recordamos que el resto de los otros tres candidatos, salvo Pablo y Alicio, habían dado a conocer de que, habían pedido la intervención justamente del registro civil. Según la doctora, no hay tal motivo hasta el momento, no existe eso. Bueno, vamos a seguir y nos vamos un poquito a la parte política de Capilla del Monte. Ustedes saben, el 4 de junio son las elecciones para justamente elegir nuevas autoridades municipales, tanto en Capilla como en la Cumbre. Anoche estuvimos haciendo una nota a la mujer candidata dentro de las seis listas, se llama Ana Bufoni y representa a la Unión Cívica Radical local. ¿Cómo está, Anita? Gracias por recibirnos. Gracias por la nota y, nada, orgullosa de estar representando no tan solo mi partido, que es la Unión Cívica Radical, sino a mi pueblo de alguna manera y a las mujeres. Porque me siento un poco, me emociona eso de poder estar representando, de ser la única mujer. ¿Era un sueño, un poco tu sueño, el poder ser candidata a intendente? Bueno, en realidad yo lo veo como una herramienta para. Creo que es la única herramienta para cambiar la realidad, ¿no? En sí la política es la única herramienta para poder cambiarle la realidad a la gente. Y la intendencia es para mí una herramienta, quizá no mi objetivo. Mi objetivo es en sí poder lograr lo que anhelo para mi pueblo, que es lo que anhelan muchos, ¿no? Es cierto. Militaste mucho, sos una militante de joven. Me acuerdo que estabas en la juventud radical hace muchos años, que se generaron eventos en el pueblo, acompañando después a tu padre como intendente. En fin, llegó esta instancia que no es menor y, bueno, que era lo mejor para tu pueblo, ¿no? Bueno, mira, me tocó acompañar a todos desde el doctor Carrizo en adelante a todos. Y a todos les estoy muy agradecida porque creo que absolutamente todos, con sus aciertos y con sus errores, nos han dejado algo bueno para Capilla del Monte y algo muy positivo para la militancia que ha sido aprender de ellos muchísimas cosas. Nadie es perfecto, todos pueden tener errores, podemos tener errores. Y, bueno, estoy muy agradecida absolutamente a todos. La verdad, no sabía si iba a ser ahora porque fue muy difícil poder lograr la lista 3. Contame, me interesa todo. ¿Cómo se generó, cómo se llegó a esta instancia de que haya obtenido la lista 3, que no es fácil, pero por otra parte, luego de unas peleas, discusiones en el partido de Junto por el Cambio, ¿verdad? Bueno, mira, en realidad no son tiempos donde las convicciones se sostengan muy fácilmente. Y para mí, haber logrado llegar hasta acá con las convicciones que siempre tuve y estar en el partido que siempre estuve, llevando adelante las ideas que siempre tuve y los valores que siempre prediqué, para mí es un montón. En una época en donde, no digo que a muchos le da lo mismo cualquier cosa, pero no están muy claras las convicciones muchas veces, ¿no? Es una parte, un adelanto de esta extensa nota con la candidata del radicalismo de la ciudad de Capilla del Monte. Finalmente, ustedes saben que no se puede consensuar conjunto por el cambio, pero sí consiguió el sello de la Unión Cívica Radical y hablo mucho de radicalismo, del actual gobierno, de algo de sus propuestas. Así que todo eso los invito a ver este fin de semana, ya va a estar todo en las redes sociales, y el próximo lunes para nuestro canal de cable, el resto de esta nota. Y después están los otros 5 candidatos, que por supuesto ya estaremos con notas a partir del próximo lunes. Vamos a compartir la segunda pausa, lo invito a ver esta publicidad, después tenemos, espero Alejo, algunas notas del desafío Río Pintos y anuncios de eventos para este fin de semana. Villa Carlos Paz, verano 2023. La libertad de elegir. Córdoba está cada día más linda. Te invito a que nos visites y disfrutes de los espacios que recuperamos para vos. Creamos las supermanzanas, para que puedas recorrer cómodamente nuestro patrimonio cultural y religioso. Pusimos en valor la costanera, engalanando nuestro río con un corredor magnífico de arte urbano que te va a deslumbrar. Recuperamos nuestro hermoso jardín botánico y el muralismo llenó de colores la ciudad. Córdoba te ofrece, a pocos minutos, de nuestras hermosas sierras, hoteles y gastronomía de alta calidad. Además, vas a poder disfrutar de eventos artísticos, museos y una importante temporada teatral. Visitanos, vení con tu familia, vení con tus amigos, vení. Córdoba te espera. Y cada día está mejor. Córdoba Capital. Cada día mejor. Gestión Martín Yallora. Anticipate al frío. Calefacciona tu hogar con electrónica caposo, calefactores a gas, estufas a leña bajo consumo, estufas garraferas, aire acondicionado frío, calor y toda la línea de calefacción eléctrica. Electrónica caposo, en sus dos direcciones, Tazano 24 y showroom en Tazano 33, la cumbre. Vivero forestal de especies nativas San Rafael, producción de árboles y arbustos propios del bosque serrano, algarrobo, algarrobo, molle, orco quebracho, espinillo y muchas variedades más. Banco de semillas recolectadas y acondicionadas en el lugar para ampliar la superficie sembrada. Producción de lombri compuesto de materia orgánica con lombrices rojas californianas. Vivero forestal de especies nativas San Rafael, Avenida Sabatini sin número, Complejo Cerro Uritorco. Atendemos de lunes a sábado de 10 a 14 horas. Complejo Cerro Uritorco. Complejo Cerro Uritorco. Yo elegí tu sol Que siempre brilla Te llevo en mi ADN En mi canto se siente En mi te llevo Capilla Tierra de Maravillas En mi te llevo Capilla Tierra de Maravillas ¡Oh! 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 Cuídate vos! ¡Cuídalos a ellos! ZAN desde 1987 salvando viezas. Gracias.